Hola, ¿por qué están de espaldas? En repudio las palabras que está diciendo el señor ministro. ¿Por qué vinieron entonces? Porque la feria de todos no es del ministro. La feria de todos no es del ministro. Pero ¿sabían que iba a hablar el secretario de Cultura? Sí, y de todas maneras tenemos derecho a estar acá y a expresar nuestras opiniones, según dijeron. Sí, tienen derecho, pero están impidiendo que él hable. Yo no impido nada porque solamente estoy de espaldas. Bueno, la gente que lo quiere escuchar lo está pasando bastante mal. Pero yo no hago nada más que estar parada de espaldas. No hago ruido. Está bien, ¿y la gente que quiere escucharlo al ministro? Te escuchas todos los días. Dale todo a la prensa. Bueno, ahí está. Les cuento que, gracias, es bastante curioso esto de que hay alguna gente que sí está sentada en medio de la gente que está de espaldas y que por momentos aplaude como para que no se escuche, pero se da esta situación un poco tensa. Ahora me estoy acercando a una fila donde hay gente que sí está sentada, algunos están parados. ¿Ustedes están sentadas porque les interesa escucharlo? De ninguna manera. ¿Por qué está sentada? Porque estoy cansada. Porque estoy cansada. Muy bien, muy bien. Bueno, aparentemente lo que está dirigido está por Martino. La vi, la de María José Lubertino. Me acerco... La titular del INADI, ¿no? Se nota que no tiene otra cosa que hacer. Lo he vivido así cuando... Sí, evidentemente... No, acá están algunas autoridades y miembros de distintos cuerpos diplomáticos que están, sí, sentados escuchando al secretario que está terminando. Y les deseo mis felicitaciones por haber elegido a una ciudad como Barcelona. Dijo varias veces, no voy a dejar de hablar, ahora está... Ahí lo escuchan. ¡Gracias!